Y no mijo, no me importan sus estándares Y al final del camino todos seremos cadáveres Masacres cada mes, a la orden para usted Escribe o muere el cementerio de gigantes Esto es Escribe o muere contra Boombox FL Así que regálenme un fuerte ruido Papi, su homo hay acá desde Gordo Clotin y Barrio Bajo Estudios Hagan un fuerte ruido por favor Pero no vengo solo, vengo con mi camarada Preséntate cabrón Flaco loco, batallas canábicas, ya se las saben Yo, y mi último cojo, díselo carnal Yo, Sao, sé que llegué a la Caguamala, Boombox y esa mierda Vamos a darle Papi, estamos en la batalla estelar de esta noche Pero no venimos solos Como casa, como voy a mi izquierda, preséntate Coe Maldonado, Big Bravo, Se Escribe o Muere, Real Hip Hop Familia ¡Ruido para este cabrón! La izquierda regresa, pero los marxistas a la madre Papi, y los que venimos no estamos solos, diles quién eres Ey yo, qué tranza Es Jony Gutzalazar, ey que él, bendito A Shefam, Ever Champions, R Music, Barras Tanchacas Que te van a hacer moldeadas Ey yo, yo empiezo, yo empiezo, yo empiezo Ya sé, si no, quién va a empezar Pero quiero que nos regalen un último ruido antes de irnos a dormir, banda Si yo les digo Escribe, ustedes me gritan Escribe Y si yo les digo Boombox, ustedes gritan Mátalo Boombox Mátalo Ey yo, dice Y antes que otra cosa Respeto para los arquitectos Para todas las personas que se esforzaron para regalarnos esto Y solo por eso Ey, ey banda, por favor Shout out para Cipo y Eptos No mames, Kobe Dije a los arquitectos No a los chalanes a los que afianzaron para quemanzar el concreto Que se siente que te barrieron Trek, showman y seisco En tu sueño Y si vas a decir que no me conoces Pues me presento Soy el que le ganó a esos tres pendejos Me dicen el bendito Pero soy el Dios del Antiguo Testamento Ese que manda La muerte y las plagas Aunque lo desobedezca a su pueblo O sea que un mal donado para mí no es ningún reto Dale, dale, dale Siempre quieres intimidar a los que batallas No es ningún secreto Te crees caro por ser carne, Kobe Pero sabemos que estás tierno por dentro Y qué bueno que siempre presumas Todo lo que fuera del rap has logrado Porque dudo que este desmadre te haya dejado varo Tal vez mis fans nos tienen más de 30 No conocen el barrio y siguen estudiando Pero no presumo que mis homies están muertos en la cárcel Cuando siempre dije que yo iba a ayudarlos Soy una amenaza Si en mi nombre hay cuernos Y mi escuadra es el rebaño La máxima figura en mi equipo Arriba las chivas, puto ¿Me avisa quién es el Big Bravo? Sí No mames, Kobe ¿Tienes cara? De que eres de esos pinche rucos cagapalos Que dicen que las gumbas son la mamada Por la verga Todas y todos Yo ya no veo a tu cuadro completo Y eso es gracias a la escuadra ¿De la escuela? Pues si quieres, de la escuadra Yo me dato a nubis Onis Janias En el dedo alas Porque si la izquierda te pone en la mira Tienes tu vida en una balanza ¿Te parece exagerado? Puto, ¿ya viste quién le tenía la mano armada? Pero chequen nada más las mamadas que dice Y cito Los que creen que saben de batallas Dirán que tú ganaste Los que saben de arte Dirán que yo lo hice Este es mía Ah, hijo de tu puta madre Kobe ¿Sí sabes qué? La metáfora La hipérbole La literación Literación, hijo Aliteración, pendejo Porque no te la sabes Ah, bueno, va La literación Son recursos literarios Que en nuestra composición Dividida entre barras y compases Abundan Si tú vas a venir a hablarnos de Autores y escritores Es como tener una biblioteca Llena de Libros de autores Sin haberlos leído nunca Pero pinches rucos que diondos Como que me cagan Vamos a enseñarles de barras Porque en el escenario siempre estás solo No me importa con quién cabalgas Negro ya se sabe en el lema Ey, yo papi Ey, re de prostitución Nunca va a ser Hollywood Por más que Ey, yo Nunca va a ser Hollywood Por más que trata Lo van a ver Volar por encima de los ángeles Así es como su estrella Se impacta Le explotó la chopper Ataque a traición Le puse dos cuatro En la espalda Hoy van a ver Como su estrella Como su leyenda Se impacta Kobe Bryant El bendito es un diablo Hijo del demonio Leyenda del anticristo Los cuernos de emblema Todos saben de qué hablo Como tu matrimonio Ya todos lo habían visto Trae los cuernos de emblema Yo también podría escupir a tus gallos Como sacando una flema Si hubieras leído Heráclito Sabrías que aunque seas de fuego de barro Igual mi fuego te quema Los hacemos de barro Técnica de alfarería Hoy van a sacar ese toy en caja Tú viniste a la guerra Y mientras yo jugué te hería Estoy puro veneno Como mordida de cobra Puto Holly parece Gordon Ramsay Por cada mordida te cobras Igual que Aaron Ramsey Por cada bola metida Alguien se la cobra Igual que Turruca Por cada bola metida Alguien se la cobra Ya vieron Que perro viejo No aprende un nuevo truco Ustedes no tienen la clave Y nosotros manejamos el NIP Tecnología y armas Para quitarle la memoria Solo cupo de un clip Innovarse o morir Sigue rapeando Como en tu batalla Contra Zeke Morrison Si no estás vigente No es gracias a mí Kobe Eres obsoleto Hace un chico Que no conectas con tu equipo Que no te diste cuenta Que en la nueva generación Ya tenemos otro chip Round 1 Vamos Vamos Pero vamos a darle La entrada a Kobe Abandonado Si yo le digo Escribe Ustedes me dicen No muere Escribe O muere O muere O boombox Tú me dices Mátalo Boombox Mátalo Boombox Mátalo Mátalo Ay mi Hollywood Cuando me contaste Que solo rapeabas Porque lo hacías bien Dije vaya porquería Entonces ¿Dónde quedó La conciencia social La calle El barrio Y la carestía Rosalía ¿Cómo sabes A dónde va a llegar Si no sabes De dónde venía Tú empezaste a rapear Porque un madrileño Te prendía Y ahora sí te preguntas ¿Por qué te puse Que eras la puta De la Rosalía Primera generación De las escritas Primera del freestyle Esa que abrió Las puertas Pa' que tú puedas cobrar MC de verdad Cargando todo el paquete Pero jamás prefabricados Como los putos De control machete Más bien Soy presquil Y tres delincuentes Yo vi que se en el rap En el barrio Y tú en la tele Porque esto no se aprende Tan solo se siente Cuando estás al interpere Con problemas Y tu gente Mi música es urbana Como la banda Bostick Donde todo es por un 15 Por un 30 Por un tosti Con más moralidad Entre rateros y protis Que niñas y niños Vienen queriendo hacer crossfit Cuando escuché tu nombre Hollywood Salazar Dije este pendejo Tiene problemas de identidad No se siente de aquí No se siente de allá No Pinche Malinche Tú no te sientes de aquí Quisiera ser de allá Eres como una película De Lilia María Pero versión ultra guap Si no estás contento Con tu fenotipo racial ¿Qué verga haces en el rap? Porque te tuve que analizar Pieza por pieza Y llega la conclusión Que es una galleta Oreo Blanco por dentro Moreno por fuera Castroso, mamón, chapulín Y le cagas a todos O peyes a modra Porque neta Tienes más filtros En tus fotos Que en tus voces Si ustedes conocen Al Hollywood En la calle Y luego en el Facebook No lo reconocen Es como la morra mamona Buchona Que todo anda diciendo ¡Y soporten! Qué bueno que aprendiste Que la ceniza va en tus codos Y no en el bote Porque eres un rapero guachica Como tiene el pingüino Pero se te pasó el pantone Después de que se ríe Y máscaras Maldita sea Todo se volvió A la guerra de los clones No distingo Entre sus ligas Boombox Hs canábicas Pinche bola de copiones Y lo peor de todo Es que ese estilo Para batallar Lo quieren pasar A sus méndigas canciones Esto es masaje colombán Cuando paso por tu escuela Disparo mi poslán A copiar el cocoyuela Esto es para el marica Del M Marafé Y el otro gordo Que parece el mueca No porque graben Con el López Se rifan Y por ahí dicen Que rapean Lo que otros se cuentan Yo no vengo A darte escuela Como al choma Lo vengo a cachetear Con la verga De que me vas a hablar De la calle Esa mierda Ni te acercas Le vas a hablar De dinero Soy marxista Y soy de izquierda Los discos que yo tengo No creo que los tengas O los comprendas Que paso mi perra Ya veo que no es lo mismo Hablar de León En el zoológico A tenerlo frente a frente En esta selva Lo juego Porque tú no eres Un rapero carnal Tan solo lo finges Eres de los que Vende 100 baros Se gana 20 Piensa que está Haciendo el gran business Volvemos a estructurar Tu perro capitalismo Soy esclavo Sistek Pensamos que con tu cadena Parecías Wichito Pero pareces Wicho Domínguez En un momento Tal vez no se acaba Se puso Hollywood Salazar Pinche chamaco Biscocho Sabemos que te falta Madera A pesar de que eres Pinocho A lo máximo Que puedes llegar A ser un episodio Del Chavo del Ocho O no La filmografía De Eugenio Derbez Porque eres el Hollywood De Los Pollos Hoy vas a aprender Que el talento Pesa más que el odio Cuando yo estoy presente Jamás te vas a subir Al podio Hoy te llamas Hollywood Salazar Pero antes eras La viuda despechada Llorándole al novio Porque cuando no viste Dinero Te fuiste del velorio ¡Ven estas películas! Un momento Pero esta película Ahí les va ¿Qué pasó mi Hollywood? ¿Ya sentiste la presión Como Luca Brassi? ¿Pensaste que porque te pusiste Hollywood Iban a hacer una entrega De premios Como los Oscars O los Grammys? Estúpido Te equivocaste Vengo a exponer Lo más mierda De Hollywood Estos son los Razzis Pero esta película Ya la había vivido Unos morros Que se sienten Gastelbergero Son aterrizados Por un ruco torcido ¡Es un joven gran torino! A ti me falta calle A mí me sobra colmillo Cualquier cosa que digas Seguro te la corrijo Ya me sé cuáles son sus fiestas Pueden hacer tangana Falta la mota Y sobran los tornillos Donde se sienten Los canta Como al pachino Cuando yo sí soy La calle de Valentín Trujillo Soy el perro callejero Que me hagas tumbas Tu perro pequeño Que llora y se pinta las uñas ¿Vas a hablar de literatura? Eres el danger Tienes la batalla trunca Que me ganes Nunca Eso nunca va a pasar Va a ser más fácil Que crezca el rojan O que ese cabrón Pueda adelgazar Como sabes Te metiste en paz Te metí tantas barras En el culo Que ahora eres un reactor nuclear Sabes que no miento Tengo dos veces tu edad Tres veces tu talento Y cuatro veces tu dinero Y sabes que es lo más culero Que cuando llegues a mi edad No vas a tener ni la mitad De lo que yo tengo Una camisa culera Ahí te va ¿Qué dijiste? ¿Que a este perro viejo No se le prenden nuevos trucos? Hoy te fuiste con tres tenis A tu casa Dos en tus pies Y uno en tu culo Dos en tus pies Una 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 Quentin pero creo que Hollywood no se va a quedar callado así quedemos de entrada si yo les digo escribo, ustedes me gritan si yo les digo boombox ustedes gritan y yo este grano lo llamo soy ateo y no creo en la religión mi familia estaba llena de científicos y por más años que han pasado no puedo olvidar lo que me hizo la inquisición fuck el COVID ¿qué se siente ser el que no prosperó? speed, línea ¿en qué momento tu nombre se perdió? parecías la ciudad de México cuando hay contingencia ambiental cabrón pues todos vimos como perdiste el COVID hijo del smog ¿qué? ¿quieres que te lo explique con números? sí, sí a ver si lo pudiste entender ¿tú creías que por pararte atrás del sipo contra Eptos 1 te iban a querer? creíste que esa era una relación de dos pero un grafitero te hizo entender que perdiste en ese triángulo amoroso y te cambiaron por un ángulo D3 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 tal vez nosotros parecemos apóstoles por ser seguidores y el parecido de Cristo con Blue One pero tú güey tú parecías su primo Juan por cómo por mojar la cabeza bautizaste a una niña ¡Rap! ¡No! 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 No, ese pedido había dicho esa, ¿no? ¡Venga, no! ¡No! 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 Oigan, me cojo a niña y dice que se equivoca pero bueno ¡Ya déjalo! Y si dice que no lo siente le voy a abrir hasta el tercer ojo como Tenshinhan pero bueno dejemos los chismes vamos a la técnica traigo la vacuna porcino habías visto después de que acabo vino y si creen que es la cabra le quito lo engañado cuando le saquen los cuernos de chivo será mejor que reces porque la borrega no haya hablado flow de virría soy un pelado Almeida la chiva en el brazo van a ver su carne roja cuando lo vuelvo pastor y el mismo destino para su rebaño aquí si le arreamos ya vieron que no es lo mismo la teoría una práctica de campo que no ven que yo ya tenía el tiro ganado no si ay y si ves mañana 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 y si ven que y si ven que la fauna tomó otras figuras es porque mi tubo es Chernobyl y los vuelve tóxicos mis bars ni con el animal les y que no es eso lógico no mames pero yo no soy de esquemas prefiero los dobles sentidos o en caliente papi pareces el parque de Yellowstone si no hubieras tenido adentro al geyser no sería referente y te culpo a ti cobe está chida pero no si todo lo que hubiera dicho son paz pobre pendejo y te culpo a ti cobe de una generación de MCs decadentes que prefieren aferrarse al London a dar un rap de calidad y llevar el mainstream y ser buenos exponentes y a ti por qué chingados te recuerda la gente por haberle pegado a no sé quién por ahí de tus 20 chasco hijo de su puta madre cómo se ayuda ¿no? hay que copar por haberle pegado a no sé quién por algo así ya déjalo por haberle pegado a no sé quién por ahí de tus 20 qué curioso que el más joven tiene la voz de la experiencia más vale maña que fuerza ya viste que la ultraviolencia no es lo más inteligente pero güey yo solamente reconozco al jones como músico en tu equipo ni me hables de maleantes porque todos mis mieros te quitan la grasa y no es una lipo no, no creo ¿es duce el rap? mi rap en otro idioma no es polaco aunque parece delito no es polaco que parece delito y tú pareces un cerillito y no es porque tengo al ruco en bolsas es porque te sacan de la caja cada que enoja ¡quién sale el zip! ¿ tienes cara? es que eres el güey que canta la del sexy sexy o la del... ¡Sexy sexy! ¡Saludos! ¡Saludos a Costac! A ver tiempo, ¿quién es ese güey? Un pendejo Eras tú, man Tienes cara de que Tú canta el sexy sexy o Chichis para la banda, pero eres un Real hip hopper Pues yo pongo la R del lado Y así no paga cover Y si se acaba el juego, le quito La K game over Le paso encima una range Rover y si ven que Solo saca copias y no dona Buena impresión Porque no tiene tinta Y no hablo del toner Pero bueno, uno se lo tendo Dice, ah, Ryu Con un Hadouken, viene todo el combo Ya cualquier pinche viejo Que rapea, se cree el chombo Se cree el chombo No vengo composta Y con lo que des, componga Vengo composta y con lo que des, compongo Le do el café cargado y con la T rompo Y con la T rompo Corina en el Congo Lo vendo y lo compro Y van a ver como Mibar lo quema Y con el seno boondo A mi me pelas la verga Tengas una maestría Un doctorado O tengas la primaria trunca No, no está cabrón Soy una de las mejores plumas de mi generación Y tu lagartina 2000 nunca Ya vieron Que ser antaño no significa tener talento Que ser calle no significa ser un verguero Ahorita le voy a tapar con su rango Pero Que el round de tres Round de tres a cinco minutos Es un lapso No lo que te nazca de los huevos Recorté huevo Tu papito parece residente Has tenido siempre pedos con el tempo Pero bueno En fin Acabo de escribirle cuatro minutos Que son pura enemiga De bien adelante van a ver al joven malformado En Los Ángeles Lo van a reconocer por tener los minerales ¡Adiós de encima! Y no porque tengas casi la edad de mis padres ¡Ojalá, amigo! ¡No! Si puedes ¡No! 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 que te van a ceremoniar para mi siguiente batalla se acuerdan con Diman en la secundaria que escapose de tu casa para ir a grafitear hoy me van a ver con una lata en la bolsa por como van a ver como bajo a rayar esto no se acaba aquí viene la contestación de mi camarada le damos la salida si yo les digo si ustedes gritan Hollywood al azar el rapero típico joven mal formados y mejor que tú estoy en estado físico ahí dice me dolió más la muerte del neto reino que la del grave neta que al neto lo vi como tuvo que aferrarse él dejó una hija se lo llevó el cáncer a diferencia del grave que dejó miles de pendejos como tú queriendo alcanzarle eso duele perro para mí son fans para ti por eso no somos iguales yo soy de los que piensan que Lirik Inversa le pegó al Danger yo vi con él que el niño le dio clases a almueras y después le pregó el traje jamás jamás soy de los que piensan que Franco Escamilla solamente por su dinero y fama se volvió cristal y sobre todo por el metric trader ese payato jamás le ganó al Juancer otra vez regresate la vez pasada dijiste es que el cove es el mismo padre la vez pasada dijiste es que el cove es el cipo pobre me sobran las hueses la vez pasada dijiste el cipo es el cove el cipo es el cipo pobre en algún momento Hugo Jara fue mi brother pero de esa generación sigo siendo el más duro de ese bloque a últimas cuando has visto que el chota se sienta chato por el tote porque te quieres medir la carrera plana por plana 2007 segundo año de mi carrera ya estaba en mano armada le gané al su le gané al cautín le gané al gina me fui volando hasta Tijuana mientras tú solamente criticabas y criticabas en páginas pendejas como hablemos de batallas por eso por eso por eso este va a paralucar esta página que hacen gumbars los nuevos o los viejos me los imagino con su puente imaginario escribiendo frente al espejo a sus cuentes les puse la gallina del granjero ¿por qué? no lo voy a decir en cabezas mamadas pero es así porque sin esa gallina no tendrían huevos ¿o no? ¿me equivoco? ¿me regreso? ¿me estoy diciendo? ¿más o menos? yo nunca lo hice por fama tampoco por dinero lo hice tal vez por un poco de respeto por Big Daddy Kane Sean Price Matt Lee con esa mierda todos los que partieron el queso ¿pero qué te hablo de rap a ti pendejo? ¿a ti te gusta el Dr. Zero con su fit con el Ectos? y recuerda mi coscullera o mi negro el coscullera no va a ser tan calle mientras siga vivo el kendo porque cuál es tu maldito sueño ir a espíritu a las canadicas ya sube ya sube mi sueño es llegar con un lanzallamas a robar el Fondo Monetario Internacional con mi banda llevarse todo a la lana mientras pongo mi bandera comunista entre tus nalgas mira mi bendito hoy te corrijo y te lo explico te lo explico tú estás buscando aprobación en los comentarios de tus batallas yo estoy buscando admiración en la mirada de mi hijo tranquilos tranquilos Holly respira siente la vibra siente cómo está el clima en su cabeza del Hollywood está pensando soy la gobernadora de la 4T me está quedando grande Colima mientras tanto ¿sabes cómo yo te puse? el tecato que se junta en la esquina con el brazo más delgado ¿saben por qué? ¿por qué? porque te quedan grandes las ligas con la vida pero no importa te lo dije en el pasado así aquí cuando me odio cuando escribo con con demonio maldita sea le puse más interés a este tiro que incluso a mi matrimonio eso se ve eso se ve el error así es como lo vi así es como lo escribí así es como lo sentí jamás les mentí a los 24 se mueren los G entonces supongo que nunca lo fui pero al final de cuentas en esto no me prendes yo empecé a ser rap desde que pintaba trenes y con esta te vas nene te cogí tanto que tu próximo hijo va a tener mis genes brazos brazos ok 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 esto ha sido todo esta tarde esto fue en Hollywood Salazarico de Maldonado le regalamos papi hoy hicimos historia Neos su como en la K Gordo Clotin siempre representando Vumox la familia escribe o muere la familia hagan un fuerte ruido esto fue todo la familia hagan un fuerte ruido se tiene que ser cuando ya está hagan un fuerte ruido lo hagan un fuerte ruido y lo hagan un fuerte ruido así